Salud, muchas bendiciones, este es quien le habla nuevamente, su hermano de Mesías Carlos Rodríguez, estamos una noche más en tu cemento, atrévete a caminar con Yeshúa, discutiendo la Jaliyah, en el día de hoy vamos a estar discutiendo la Jaliyah número 4, en donde se encuentra en Génesis 4 hasta Génesis 3.21, vamos a estar leyendo la palabra del Eterno, vamos a ir aquí, a Génesis 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Adonai hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Adonai, Elohim ha hecho llover sobre la tierra, y había hombre para que le abrace la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la falta de la tierra, formó pues Adonai, al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, y había Adonai, y había Adonai los implantados muertos en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y había Adonai, hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del ven y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales, el nombre del uno era Pizón, este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Pedra con Erina, el nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía, y el nombre del tercer río es Sidekel, este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Infrates, nomás pues Adonai elogí al hombre y le puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, más del árbol del ciencia del ven y del mal no comerás de él, porque el día en que de él comieras morirás, y dijo Adonai elogí, no es bueno que el hombre esté solo, haré la ayuda idónea para él, formó pues Adonai elogí de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, traerles a Adán, para que viese como le sabía de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso a Adán nombres, a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo animal del campo, más para Adán no haya ayuda que estuviese idónea para él, y Adonai hizo caer sueños sobre Adán, y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Adonai tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, del 1 al 21, dice así, Pero la serpiente era astuta, así que todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Adonai, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, más sabe el ojín, que el día que comierais de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Adonai, el ojín, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Adonai, entre los árboles del huerto. Llamó Adonai, Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y se escondió. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol, y de que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Adonai dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Adonai, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y en la mitad pondré entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera de tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, que tu marido será tu deseo, y él se enseñó le hará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, comerás de él, maldita será la tierra por la voz de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Que pinos y carlos te produciré, y comerás lleva del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás tomado. Y llamó el hombre, y el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y adonado Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y hilos. Viste, vamos a ir ahora. Amén, a las cuartas, a leer ya el tema de esta noche. Vamos al tema del trío, son los culpables del pecado en el Edén. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo así? Porque muchas personas dicen, no porque Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Pero falta alguien que también es culpable, que sería la serviente. Y tenemos que entender que el trío son los culpables del pecador en el Edén. Tanto Adán como Eva y la serviente son los culpables. Vemos aquí este link, Biblical Research Institute, que tiene la culpa. Dice, la participación de Eva y la entrada del pecado al mundo ha sido motivo de discusión desde la antigüedad. Las publicaciones judías tienden a ignorar su papel, aunque en ocasiones la acusan del problema del pecado. También hallamos la idea de que Adán fue culpable de su transgresión y por ello, responsable por la entrada del pecado. Hoy día, la explicación más común es que en la teología paulina, Adán representa a la raza humana y por su conducta afectó a todos. Analizaré algunas evidencias bíblicas, la naturaleza del pecado de Adán y entonces daré sugerencias adicionales para que usted estudie el tema. Número uno, aquí hay un punto importante porque dice, número uno, Adán y Eva. Me gusta lo que dice este artículo, dice, Adán y Eva. Eva es mencionada en solo dos pasajes del Nuevo Testamento, que esa sería segunda de Corintios 11.3 y primera de Timoteo 2.13 y 14. Entonces vemos que el apóstol Pablo dice a los corintios, temo que así como la serpiente con su actú se engañó, exapatado, llevar a que alguien acepte falsas ideas. A Eva, pues vuestros sentidos sean también, o sea, que la serpiente engañó a quién, a Eva. Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados, del griego epseiro, arruinados, corrompidos, de la sincera. Fidelidad a Yeshúa, según Segunda de Corintios 11.3. Esto representa, ¿verdad? En cual los falsos maestros son como la serpiente y los creyentes podrían ser como ellos. Porque el falso maestro comienza entonces a engañar, ¿verdad? A los creyentes y entonces pues el creyente cae en ese engaño del falso maestro. Entonces vemos que el pecado consiste en dejarse apartar de su compromiso con Adonai y esto produjo su corrupción interna. Su pecado no fue inevitable y por lo tanto tuvo que responsabilizarse de él. Entonces, vemos que en primera vez de Timoteo 2.3.14, el apóstol Pablo ilustra el peligro de escuchar a falsos maestros, refiriéndose a la experiencia de Eva, ¿verdad? Y cuando fueron creados, Adán fue creado. Adán fue creado primero y Eva después, pero Eva fue engañada, ¿verdad? Entonces, vemos que Adán no fue engañado por lo que Eva no tenía por qué pecar. Por ello, el engaño que sufrió y en este caso el de los efesios, ¿verdad? Son inexcusables. Ok, aclaro. Eva, ¿verdad? Este, la serpiente engaña a Eva. Luego, Eva engaña a Adán. Y Adán cae también. Los tres son culpables. Entonces, número dos, el pecado de Adán. A pesar de que se afirma el pecado de Eva, Pablo afirma que el pecado vino al mundo por Adán. Romanos 5.12. Su pecado es llamado una ofensa, según el verso 15. Porque comió del fruto y un acto de desobediencia. ¿Por qué? Porque vemos que violó una orden divina. Violó ese espacio sagrado, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo usa Adán para designar la condición natural de la raza humana. Y en la condición adánica, caída de la raza humana, todos perecerán, según 1 Corintios 15.21. Pero en el nuevo Adán, todos hallarán vida, que Yeshua es el segundo Adán. Vemos que en Adán la vida culmina en la muerte. Mientras que la muerte de Yeshua termina en vida mediante la resurrección. Y la vida natural representa por la de Adán, en cual perecerá. Mientras que el poder vivificado de Yeshua trae nueva vida. Vemos los versos 44 a 49 de Primera de Corintios 15. Y al mal que vino al mundo, se opone a Yeshua que vino del cielo para derrotarlo. ¿Ok? Número 3. Adán y el dominio. Las ideas de Pablo se basan en Génesis 1.28. Romanos 6.16. Romanos 8.18.23. Aquí, aquí dejo una sugerencia para considerar. Según el Génesis, vemos que Dios encomendó el dominio del planeta, tanto a Adán como a Eva. Para que el pecado domine el mundo, era necesario que ambos sometieran el dominio que tenían sobre él. El pecado de Eva no alcanzó para que se perdiera ese dominio. Mientras uno de ellos permaneciera fiel a Adonai, el pecado y el mal no podrían haber ejercido lo que es dominio sobre el mundo. ¿Ok? Entonces vemos que Eva peca primero, solo cuando Adán pecó, el pecado, el mal entró al mundo. ¿Ok? Entonces vemos acá, aquí, en este link, es de la iglesia de Dios unidas. Este libro es Génesis bajo el lente de la ciencia. Dice, el pecado del hombre y la mujer. Los dos primeros capítulos de Bereshit se desarrollan en paz, pero con el capítulo 13 se quiebra la tranquilidad con la aparición de Hazatán, tomando la forma de una serpiente. Esta apariencia de Hazatán con la serpiente se reitera muchas veces en la Biblia, como la serpiente con su astucia, según 2 Corintios 11.3. Y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Hazatán, ¿verdad?, según el libro de Apocalipsis 12.9. Yo sé, ¿verdad?, que hay diferentes posturas respecto a lo que es Satanás, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero vemos que esa serpiente, pues, representa en la arqueología como una criatura que entrega la sabiduría. Y ahí está el pasaje, ¿verdad?, en cual el dragón, ¿verdad?, entre los griegos, era solo una serpiente grande. Y la palabra escarlata significa, en realidad, al diente y el dragón escarlata, según Apocalipsis 12.3. En cual representa al dragón al diente o al dragón de fuego, así aparece la idolatría en los tiempos de Nibbos, en el mundo antiguo. Y vemos que esa serpiente de fuego en el valle de Sinal parece ser el gran objeto de adoración. Y en la mitología del mundo primitivo, dice el historiador Owen, que la serpiente era universalmente reconocida como el símbolo del sol. La razón original parecía ser que, como el sol era la gran lumbrera del mundo físico, así la serpiente aparecía como la gran lumbrera del mundo espiritual al dar a la humanidad la ciencia del bien y del mal. Así que, tenemos que entender y comprender que... Deme un segundo, ok. Tenemos que entender y comprender que... Eva... Pecó porque la serpiente la engañó... Y luego, Eva engañó a Adán. Y entonces, cuando vamos aquí a la historia nuevamente, lo voy a llevar aquí rapidito. En el verso 8 dice... Oyeron la voz de Adonai, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Claro, ¿por qué? Porque... Es muy fácil... Nosotros escondernos del pecado. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron delante de la presencia del Eterno. Porque tuvieron miedo. Dice... Llamó a Hashem... Al hombre y le dijo... ¿Dónde estás tú? Así que... Si tú... Te encuentras en pecado... Cuando digo pecado... Me refiero a adulterio... Me refiero... A cualquier tipo de... De faltas grandes que hayas cometido... Y te escondes... Yo te pregunto... El Eterno te dice... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dice... Entonces vino... Adán... El querido Adán... El famoso Adán... Dijo... Oí tu voz en el huerto... Y tuve miedo... Porque estaba desnudo... Y ahí Hashem le dice... ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé... No comiences... Ah... Pero entonces Adán viene... Le... Le... Le echa la culpa a Eva... Justificando... Y... Y ahí dijo... La mujer que me diste por compañera... Me dio del árbol y yo comí... Entonces vino... La mujer... Y luego... La mujer dice... Para justificar su error... La serpiente me engañó... Y comí... O sea... No te escondas... Del pecado... ¿Por qué? Porque si te escondes... Va a ser peor... Porque todo va a salir a la luz... Así que... El trío... Son los culpables... Del pecado en el Edén... ¿Ok? Tengo dos libros... Tengo dos libros... De Dina Dye... Lo estaré... Leyendo... ¿Verdad? Este... Luego... No sé cuándo vaya... ¿Verdad? A leer un poquito... Pero... Muy importante... Que usted lea... Ese libro es muy importante... De Dina Dye... Lo voy a buscar en un segundo... Dice... El templo... Revelado... En el jardín... Voy a... Voy a... Un segundo... Por aquí está... Por aquí está... Eh... Ok... Estaba buscando por aquí... Miren... Acá... En este libro... En la página 38... Dice... Perdón... En la página 39... Dice... La posición de Adán... Antes de que él violara el mandamiento... De no comer del árbol del conocimiento... Del bien y del mal... Era la de primogénito... Era el primogénito de la creación... Como representante de la humanidad... Su posición eventualmente sería restaurada... Cuando Yeshua... ¿Verdad? Eh... La vocación portadora de la imagen del Mesías... Se desarrollaba ante aquellos que se convertirían en una nueva creación... Descrito como sus portadores de imágenes elegidos y los hijos de Adonai... Sus jardineros una vez más cultivarán árboles frutales... Y servirán como su real sacerdocio... Isaías 65... 22 al 23... Dice... Dice... Porque los días de mi pueblo serán como los días del árbol de la vida... Y mis escogidos disfrutarán del uso de la obra de sus manos... Mis escogidos no trabajarán en vano ni criarán hijos para maldición... Porque son la descendencia bendecida por Adonai... Y sus hijos junto con ellos... Así que... Es un libro muy bueno... Tenemos aquí el jardín... O sea que... Nos está... Hablando acá... De... Por lo menos los temas... Que presenta este libro... Tiene prácticamente... Edén... El jardín... El campo... Reyes... Sacerdotes... Tiene buen tema... En caso de este... El templo... Revelado en el Arca de Noé... Dice... El capítulo 1 de los cimientos... Luego viene la arquitectura... Capítulo 3... Historia... Capítulo 4... Liberación... Capítulo 5... Recreación... Vamos a ver si ya... Para el próximo año... El año que viene... Vamos a ver... Si me animo a... Hacer... Varios videitos... Sobre estos libros... Que son muy importantes... Entenderlos... ¿Ok? Así que... Shalom... Bendiciones... Familia... Que el eterno... Me le bendiga... Y me le guarde... Me puede conseguir... A través de la página... Restaurante... El diseño profético... Estoy en Facebook... Estoy en YouTube... Dale like... Compartan... Estas alillas... Y suscríbanse a mi canal... Shalom... Bendiciones... 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 Bendiciones...